Ufff A ver... Bueno... Autos sonrisa Ajá Está bien poder aquí, ¿verdad? A ver si nos la tomamos Mira, como que vamos allá... holders Colomba Gracias. En una ocasión nosotros, cuando estaba morro, cuando me juntaba con el güey de todas estas huellas, escuchamos que estaba gritando una morra, una chava estaba gritando y nos metimos y la estaban llevando, ese día todos los días se sumaron a piedrazos. Este es lo mas culero aquí, te digo que veo como una luz ahí ya, si o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, son sombras. No, aquí, aquí. Esos son sombras. Esto aquí derechito es el que está abajo del lado. Sí, del lado. Está abajo del lado. ¿La Mara lo se tira? Esos son uno de los huevos. A ver. Con la que ya hemos armado. Ya, en los huevos. ¿Sí? Pues vamos a ver qué pegamos. ¿Dónde se dispararon? Acá. Por ahí, pues, como la mitad. No, fue de este lado. Por aquí. ¿Están desorden? ¿Están desorden? Sí. ¿Sí? Les hablamos chidamente. Así, digamos, que no están des... Perdón. Disculpen que nos molestamos acá. ¿No? También que no sacan de pedo. No hay pedo. No hay pedo. Yo creo que no hay pedo. y sencillo. Cana. Alcanar. Disculpen. Disculpen la molestia. ¿Me puedo acercar? Perdón. ¿No muerde? ¿Cómo está el canal? Bien, carnal. Oigan, miren, yo me dedico a hacer urbex, exploraciones urbanas. Entonces, ahorita estábamos caminando por este lugar y lo que queríamos era ver si nos daban chance de preguntarles a ustedes. Porque este lugar está culero. O sea, así la atmósfera, ¿no? Entonces les queremos preguntar si no han escuchado o sabido de historias así paranormales. Sí, carnal. ¿Neta? ¿Puedo prender mi lámpara? Sí, bueno. Este es lo que les decía, que yo hago videos para internet. Entonces lo que quiero saber es de historias siniestras que hayan pasado aquí en este lugar. Porque el otro día, vine hace como un año y encontré a una señora muerta ahí. Entonces eso es lo que quiero saber. No, dale, está por aquí. O sea, o por ejemplo... Aquí también a la vuelta encontraron una, güey. Oye, aquí no... ¿Aquí? ¿Puedo pasar? Aquí la encontraron, güey. Aquí la encontraron ya deshecha, güey. Me habían dicho que fue una chava, ¿no? Sí, güey. Mira. Sí, güey. ¿Cómo ves? Y allá también, por donde está el semáforo Chaparrito, ahí atropellaron también a otro señor, el tren, güey. Pero, o sea, ustedes que están aquí en esto, por ejemplo, ahorita en la noche, ¿han visto cosas? Eh, se va al chile ahí y luego se para un güey ahí, güey. Tengo que ir por donde está el semáforo Chaparrito. Ajá. Ahí se ve cómo se para, güey. Porque por ahí fue el que lo atropellaron, güey. Es que sí está cabrón aquí, ¿no? Sí. Ahorita yo les quería pedir permiso a Sal. Por lo mismo, ¿no? Con respeto acá. Sí, sí. Y porque mucha gente me ha dicho que luego se oye la llorona y cosas. Sí, güey. Sí, la nota que sí, güey. Ustedes de aquí lleven varias cosas. Ah, ya. Sí, pero ahí, ahí, ahí donde está el semáforo ese chiquito, güey. Ahí atropellaron a un señor, güey. Y luego se ve una sombra, güey. Así como si atravesara de estas vías a las otras. O sea que sí está cabrón aquí, ¿no? Sí, güey. Pues siempre estamos entre tres y cuatro cabrones aquí. Sí, es lo que ahorita le dije a mi, a mi, a mi canonito. Le dije, pues vamos a pedirles permiso, ¿no? O sea, no sacarse de onda, sino pedir permiso. Es lo principal. Puedes grabar lo que tú quieras, güey. No, pues yo vivo aquí, atrasito. Nada más que sí está peligroso aquí. Sí, claro. No, pues yo vivo aquí. No, pues yo vivo aquí.